Otro de los temas muy relevantes es precisamente la falta o indebida integración del expediente clínico anteriormente era considerada una simple violación administrativa. ¿Por qué razón? Porque se decía, bueno, la norma oficial mexicana del expediente clínico, anteriormente la 168, hoy 004, pues es un instrumento de carácter legal de tipo administrativo, por lo tanto su violación implicaba solamente aplicar las sanciones administrativas que establece la ley general de salud y su reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica, pero no tenía algo más allá. Sin embargo, también visto por nuestros señores ministros y nuestros máximos jueces, hoy en día este criterio ha cambiado y el criterio de hoy dice que la falta o indebida integración del expediente clínico hace presumir mala práctica médica y la razón es que dice que no se justifica que el prestador de servicios de salud no cumpla con todas las obligaciones que tiene en cuanto a integrar un expediente clínico y que cuando existe una indebida integración, una falta del expediente clínico, se somete al paciente a un riesgo innecesario, que no tendría por qué correrlo el paciente y por lo tanto entonces hoy en día ya se presume por la deficiencia o ausencia del expediente clínico en automático mala práctica médica. ¿Cómo destruyo la presunción de mala práctica médica? Acreditando la buena práctica médica. Pero si no hay expediente o el expediente que hay está mal integrado, pues me quedo sin prueba. Es decir, vamos a tener que empezar a sufrir los prestadores de servicios de salud por esta razón, porque los criterios legales así son. Otro tema está en la ausencia o deficiencia del consentimiento informado. Al final de la exposición, por supuesto que va a haber un espacio para abordar cada uno de los temas, pero para que no dejemos pendientes con todo gusto, ¿quería tomar la palabra? Gracias. Bueno, en materia del consentimiento informado, hoy ha sido uno de los documentos más importantes que integran el expediente clínico, por eso que es el documento que legitima al prestador de servicios de salud, entiéndase al médico, entiéndase al hospital, para brindarle atención médica a un paciente. De tal suerte que si no se cuenta con este documento hoy tan importante, el prestador de servicios de salud no se encuentra legitimado para realizar los actos médicos que requeriría el paciente. Se opena incluso el perjuicio de la propia salud o integridad del paciente. En el entendido que el derecho a la autonomía hoy está reconocido mundialmente y la autonomía de los pacientes indica que aun cuando el paciente, debidamente informado, se niegue categóricamente a realizarse algún procedimiento médico quirúrgico, la obligación de los prestadores de servicios de salud es respetar esa autonomía y voluntad del paciente, porque el paciente puede rechazar en cualquier momento el tratamiento que le proponga cualquier prestador de servicios de salud. Incluso cuando ya esté, por ejemplo, un tratamiento médico ya implementado, él puede suspenderlo en cualquier momento, aun en contra de su propia salud o vida. Si el paciente fuera un herido que requiriera, por decir así, hubiera una gangrena y si hubiera que amputarle un miembro pélvico y si el médico dice, oye, te tengo que amputar porque si no es la gangrena, va a llegar a un órgano y te vas a morir. Si el paciente no acepta la amputación, no hay poder humano que un prestador de servicios de salud pueda llevar a cabo esa amputación. Y ahora, hoy en día, precisamente, la falta de consentimiento informado, como va muy en función al respeto al derecho de la autonomía del paciente, dice que cuando no exista o sea deficiente el consentimiento informado, de entrada va a haber una responsabilidad por daño moral. Porque si cualquier médico prestador de servicios de salud realiza un acto sin el consentimiento previo y debidamente informado de quien tenía el derecho y obligación de dar esa autorización, entonces, si le realizan un acto médico en contra de su voluntad, de entrada, ya por ese simple hecho, le causa un daño moral, sujeto a responsabilidad civil. Por otro lado, también, dicen que cuando el prestador de servicios no informa al paciente o al familiar responsable, de manera debida todos los riesgos que implican el tratamiento o el procedimiento que va a realizar, que son los riesgos específicos y los riesgos generales. Que no informa en qué consiste ese tratamiento. Que no informa las alternativas de tratamiento para que debidamente informado el paciente elija entre esas alternativas. Para que se le den a conocer los beneficios que están esperados. Que se le den a conocer si va a existir secuelas. Cuál va a ser la recuperación que va a tener o las molestias que va a tener posteriormente. Y a la autorización para que, en caso de alguna complicación, pueda atenderse, pues entonces, como no se le dio toda la información, el médico ya asume obligaciones de resultado. Ya no de medios. Sabemos que los médicos o los prestadores de servicios de salud, la obligación que asumen frente a los pacientes es de medios. ¿Qué significa eso? Que tienen la obligación de proporcionar todo lo que la medicina o la ciencia médica le ponga al alcance de su mano en beneficio del paciente. No más allá. Esa es la obligación del médico. Hacer todo lo posible por proteger o restaurar la salud del paciente. Nunca asegurarle la cura, nunca asegurarle que va a vivir o que le va a recuperar la salud. Eso no. Un médico no puede obligarse a resultados. Sería muy temerario que un médico le diga, no te preocupes, aquí no va a pasar nada, te vas a curar. Porque la realidad no es esa. No son... No. Un médico, si bien el cuerpo hace actos que pudieran estar muy cerca de actos heroicos, actos que solamente los dioses pudieran realizar, los médicos son salibles, los médicos cometen errores, los médicos son humanos. Y por lo tanto, si ustedes no informan de manera previa, adecuada y completa todo esto que acabo de decir, asumen obligaciones de resultado. ¿Qué significa? Que si no te cura, entonces asumen responsabilidad. Incluso en algunos estados, como en la Ciudad de México, el tema de realizar una cirugía sin consentimiento informado, implica ya un delito. Un delito que tiene una penalidad de 6 a 12 años de excepción. Y ese tipo de penalidades se está permeando a los demás estados de la República. Como el experiencia clínico es nuestra piedra angular en la prestación de servicios de salud, quisimos hacer un análisis pormenorizado de cuáles son las principales deficiencias que hemos advertido cuando tenemos un caso médico legal que defender. Una de las principales deficiencias que tienen los expedientes clínicos es una ausencia de los resultados de estudios preoperatorios y las interconsultas de valoración preoperatoria. Llegan al hospital los pacientes, si bien es cierto ya muy estudiados, pero los estudios preoperatorios se quedaron en el consultorio del médico, se quedaron a lo mejor el mismo paciente los trae en un folder, pero nunca se integran al expediente clínico. Y cuando surge un problema, lo primero que se pide es que el paciente no haya tenido un riesgo que contraindicara esa cirugía o ese tratamiento. Y lo primero que se pide son los estudios preoperatorios. Imagínense un caso delicado que puede explicar una lesión importante en la salud del paciente o incluso la muerte y que no estén los estudios preoperatorios en el expediente clínico y que llegue el ministerio público ahorita y nos diga, como acaba de fallecer, quiero el expediente clínico. Como hospital no lo podemos negar porque está ayudando obstruyendo la acción de la justicia. Lo tenemos que entregar y como se vaya a ese expediente clínico es como se va a desarrollar la defensa de ese médico o preoperator de servicio de salud u hospital. Entonces, es importantísimo que no es gracia en ningún paciente que no tenga dentro de ese expediente hospitalario ese tipo de estudios. Segunda, la utilización de formatos de consentimiento informado genérico con espacio sin revisitar y ausencia de firmas de testigos. Muchos de los consentimientos informados que vemos en los expedientes clínicos están firmados por el paciente o firmados por el familiar responsable pero totalmente en blanco. Todos los espacios que hay que requisitar donde se establece cuál es el procedimiento, cuáles son los riesgos específicos, los beneficios esperados, la firma de los testigos, la firma del médico, quién va a ser el médico, la autorización que da al paciente para que el médico realice este procedimiento totalmente en blanco. Hay veces que los pacientes sí lo firman porque si no lo firman, pues no se operan y entonces sí lo firman, pero también lo fotografían. Y entonces el día que quieren generar un problema al médico, le dicen que le hicieron firmar estos documentos muy importantes en blanco y tienen las evidencias de cómo los firmaron. Hoy en día un celular fotografía cualquier expediente clínico en un segundo. Otro elemento es la ausencia o deficiencia de la historia clínica. Sabemos que la historia clínica es básica en cuanto a la prestación de servicios de atención médica hospitalaria. Y tenemos ustedes, mejor que nadie, saben qué debe de contener y la norma oficial mexicana del expediente clínico nos detalla paso por paso lo que debe de contener una historia clínica. Una historia clínica es protección para el médico, es protección para los preparadores de servicios de salud, para saber si tiene alergias, saber si tiene enfermedades comorbilidad, si tiene cualquier situación que tenga aquel médico, cualquier prestador de servicio, cuidar para no causar un daño indeseable a este paciente. El cuatro, ausencia o deficiencia de notas preoperatorias, operatorias y postoperatorias, igual que las de anestesia. La norma nos establece que debe haber normas preoperatorias, operatorias y postoperatorias. A veces en una nota quieren hacer las tres, o a veces en una nota solamente hacen una o hacen dos. Si le falta alguna, pues no estamos conforme a lo que dice la buena práctica médica. Y en materia de anestesia es exactamente lo mismo. Tiene que haber una nota que revela que una valoración preanestética y que realmente se valoró al paciente y que no nos pase como el caso de Oaxaca, que por no haber hecho una valoración preanestética adecuada, se pueda meter a un paciente a un quirófano sin respetar el tiempo de ayuno básico, ¿no? Y después la nota operatoria y la postoperatoria. El quinto, ausencia, deficiencia o irregularidad periódica de notas de evolución. Debe haber una congruencia en las notas de evolución. Si bien es cierto que la norma oficial mexicana del expediente clínico nos señala que debe haber una nota de evolución por lo menos al día, hay médicos que ni eso hacen. Y hay médicos que dicen, ok, sí, ya hice mi nota. Su nota es igual que la anterior. Prácticamente no dice nada. Igual que la anterior. Legalmente, cuando nosotros teníamos un expediente de esta naturaleza, cómo defendemos al médico, cómo defendemos al hospital, cómo defendemos al equipo médico hospitalario. Siguiente, seis. Ausencia de firmas del médico tratante o interconsultante en notas de evolución realizadas por residentes internos y o auxiliares. A veces, quien realiza estas notas, pues son el ayudante, el interno, el residente, normalmente siempre en el menor grado, a veces el médico la supervisa, a veces quien la supervisa es su ayudante, o a veces simplemente ni uno ni otro y nada más están y la hicieron el interno. Y a veces dicen barbaridades y llega el médico y a veces incluso las puede afirmar. Y puede decir barbaridades, situaciones que se contraindican con notas previas con la evolución del paciente o simplemente que no son congruentes con la evolución del paciente. Siguiente, registros que arrojan responsabilidad al hospital, a su personal o a otros médicos. A veces este tema es bien delicado y no sabemos qué hacer cuando algo falla o algo no está en su lugar o algo no llegó a tiempo. Y a veces es muy fácil poner en la nota, pues es que el equipo no funcionaba, el personal de enfermería llegó tarde, el anestesiólogo se salió del quirófano, el médico tratante se puso a hablar por teléfono a media cirugía, estaban cacoteando en el quirófano. ¿Qué es así? Ese tipo de notas, imagínense si la ve cualquier persona ajena a que conozca la rutina habitual de la prestación de servicios de atención médica. Si la ve un juez, si la ve un abogado, si la ve un paciente, ¿qué diría? Bueno, si aquí me agarró. Entonces, ese tipo de notas no estamos diciendo que no se registren, simplemente que no se registren dentro del expediente clínico. Debe haber en cada una de las áreas una bitácora de incidencia y se duelen de registrar en esa bitácora de incidencia y el administrador y los jefes de servicio y los responsables administrativos del hospital o médicos del hospital tendrán que tomar cartas en el asunto para poder evitar que se presenten ese tipo de incidencias y resolver las que se presentaron. Pero si las ponemos en el expediente clínico, nos estamos haciendo cada aquí, nosotros mismos. Las fuentes de responsabilidad en las que puede ocurrir un prestador de servicios de salud son por hecho propio, es decir, por acción o omisión propio, ya sea de una conducta negligente o imperita. O sea, pueden, como prestadores de servicios de salud, causar un daño por acción o por omisión, es decir, por un hacer o un no hacer. Muy fácil. O le realizaron una cirugía que pudieron haber causado una lesión, una diatrogenia dentro de la cirugía con una repercusión importante para la salud del paciente o, a lo mejor, omitieron el diagnóstico de un paciente y ese dejaron que la enfermedad que presentaba evolucionara conforme a su historia natural y le causara un estadio de gravedad que después ya fue difícil revertirla o pararla. Por otro lado, por hecho ajeno, los prestadores de servicios de salud son responsables también por los actos de sus subordinados, de las personas que tienen una relación de subordinación con ellos, como pueden ser otros médicos, técnicos, auxiliares de la medicina o cualquier tipo de asistente. Un médico tratante va a ser responsable de todos aquellos que sean sus ayudantes, incluso del equipo cirúrgico si estaba bajo su posibilidad y dentro de sus obligaciones que no sucediera un acto indebido. Por ejemplo, el médico tratante elige a su equipo. Si le queda a alguien que no está capacitado y esa persona realiza un daño, pues también es responsabilidad del médico tratante. Por riesgo creado, ¿qué significa cuando se utilizan mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismo? La ley nos exige que cuando causamos daño a través de uno de estos mecanismos tenemos la obligación de repararlo, independiente si hubo culpa o no hubo culpa. Si a un paciente se le pone medio de contraste y ese medio de contraste le causa un choque anafiláctico, bueno, ese paciente se le produjo un daño, ese daño hay que repararlo porque la ley así lo establece. Las vías por las cuales nos pueden hacer una reclamación los pacientes. La vía administrativa que son las comisiones de arbitraje médico, la local, la de aquí en Puebla, o la nacional. Hoy en día ya derechos humanos se están empezando a meter en estos temas porque hablan de que el derecho a la salud y el derecho a la vida es un derecho humano y como derecho humano ellos tienen la obligación de resguardarlo y protegerlo. Por otro lado, un paciente también se puede ir por la vía penal, es decir, ir a un ministerio público y poner una denuncia alegando que el fallecimiento del paciente fue imputable a los prestadores de servicios de salud y por lo tanto se considera homicidio o que el daño en la salud que presentó un paciente derivado de un procedimiento médico-quirúrgico también es imputable a un prestador de servicios de salud y se le llaman lesiones. Y si prospera después de una investigación hecha por el ministerio público se puede abrir un juicio penal o también se pueden ir directamente a la vía civil que ahí nos demandan directamente y cuando nos demandan por la vía civil es cuando nos piden cantidades estratosféricas de dinero. Lamentablemente ya hay una industria de la demanda médica que ha hecho que anteriormente nos demandaran cantidades pequeñitas. Después ya ha habido precedentes donde hay tribunales en distintos lugares del país que ya condenaron a tal médico a dos millones de pesos y entonces ya ve un juez que ya lo condenaron a dos ah bueno yo condeno a tres y luego entonces está involucrado en un hospital ah ya le condeno a cinco y de repente entonces eso ya ha pasado de unos años para acá ahorita ya las demandas empiezan a requerirnos cantidades de cinco cuando monos de diez de veinte de cien millones de pesos cuando se trata de una vida de una persona ¿por qué? porque la vida de un ser querido no tiene no tiene valor realmente y lo que hace la ley es dar un valor económico estimativo y entonces como es aquí aplica perdón por la expresión aquel dicho de que dependiendo el sapo es la federada dependiendo el patrimonio que tenga el obligado a pagar es la cantidad que un juez lo puede condenar de tal suerte que un mismo caso hablemos de una muerte de un paciente pero si el obligado a pagar es una institución y un médico a lo mejor modesto le aplicarán una sanción económica modesta pero si hablamos de un hospital de primer nivel como este y de médicos como ustedes imagínense la cantidad económica que les pueden llegar a imponer como se sirve el corazón a este respecto se lo llevo a este respecto quiero darles un ejemplo que se sirvió en el hospital en el sistema de la Gala Pérez que es buscar la muerte segura un médico cirujano pediatra o sea un paciente de 5 años para hacerle una cirugía de riesgo estuven y entonces el niño tiene una transformación cojiente una arteria pasaba por el frente y en el momento en que introduce la zona de la paroscopía perforada y por supuesto el niño saldró lo pudieron controlar pero quedó con déficit y no lo con mucho es el niño pensaba que por cierto fue un accidente grande un accidente pero ¿sabes porque ganó la mamá de 10 millones de pesos para la mal integración de los estudios pequeños el médico no fue como manera de defender por la integración en la resta de los estudios informados las notas la nota cirugía la nota de los estudios todo estaba mal hecho como es el 90% de nuestras experiencias en las técnicas mal hechos entonces esto pasa como cuando la ley todavía no estaba tan severa como lo está ahora de ahí la importancia y la insistencia lo que hace en el hospital de que los estudios tienen que estar completos correctos bien hecho bien realizados etcétera muchas gracias 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 doctor bueno precisamente como ustedes viven lamentablemente con un riesgo la atención todo el tiempo cada paciente que atienden por muy sensible que sea la atención implica un riesgo dicen que todo acto médico o quirúrgico en sí mismo implica un riesgo nada es un ojo dentro de la práctica médica desde un mejoral hasta una cirugía pueden causar una muerte o un daño importante a un paciente entonces ¿qué es lo que queda? ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿no es hacer la medicina? pues no es simplemente proteger ese riesgo y para proteger ese riesgo precisamente están los seguros de responsabilidad médica nosotros me imagino que muchos de ustedes si no es que casi todos tendrán un carro es un riesgo andar con un carro en las calles porque puede causar un daño puede causar lesiones y puede causar la muerte ese riesgo ¿cómo lo superan ustedes? con un seguro de su auto que descubra todo ello daños materiales daños acerceros lesiones incluso si uno mismo se lesiona bueno en materia de la profesión médica ya existe un producto que es un seguro específico para la responsabilidad médica se llama seguro de responsabilidad civil ¿y qué cubre? si indemnización a pacientes o a familiares por la reparación del daño físico o los daños materiales que se le hayan causado o los perjuicios entendidos por aquello que dejó los daños materiales es lo que tuvo que sacar de su bolsa para enfrentar el daño los perjuicios lo que no pudo esa ganancia ilícita que no pudo obtener derivado de ese daño y el daño moral ese daño interno que a simple vista puede no verse pero que existe y que se produzca una incapacidad a una persona puede ser temporal o permanente se le produzca una enfermedad incurable o que se le produzca la muerte causa en los deudos o en el paciente cuando no fallece causa un daño moral y la ley ya se dice fíjense también lo que nos ha dicho anteriormente este daño se tenía que acreditar y entonces teníamos que ofrecer periciales o tenían que ofrecer periciales en psiquiatría en psicología en trabajo social para acreditarlo hoy envío a el criterio legal dice basta con que acredites el daño físico para que se entienda que existe el daño moral porque todo el mundo sabe que la térdida de la vida de un órgano de una función genera un daño moral y existe y entonces no es necesario que la víctima tenga que acreditar ese daño moral eso también lo cubre además que cubre el seguro el análisis del caso y la defensa jurídica que requiera el caso ante cualquier instancia o abogados especialistas en materia médica hospitalaria puede haber muchos abogados muy buenos en cualquier lugar el tema es que ustedes irían a atender una enfermedad grave con un médico general o si es un problema de neurología irían con un otorrinolaringólogo tienen que buscar al especialista así como la medicina está muy especializada también en materia jurídica ya existe esa especialidad y por supuesto se hacen también los peritajes que refiere al caso y las opiniones colegiadas que el caso amerite por otro lado las vías en las que se defiende un caso es la extrajudicial ¿qué significa extrajudicial? que no haya juicio este seguro a diferencia de muchos otros puede resolver casos sin que haya juicio cuando existe una queja existe una reclamación por un paciente o los familiares se analiza el caso y si se determina que hubo mala práctica médica o que no hay elementos para poderlo defender pues ¿para qué exponemos a los médicos al hospital a todo el equipo a un juicio que sabemos que no va a tener buen fin? mejor desde el principio tratamos de manera extrajudicial de resolver el caso y si no se puede resolver de esa manera bueno también nos vamos a la vía judicial por cualquier día la vía civil la vía penal o la vía administrativa y también a veces cuando está en riesgo la libertad de las personas de los médicos pues hay que pagar las eficaciones estas también se cubren ¿qué más cubre? la responsabilidad profesional la responsabilidad profesional por actos propios la responsabilidad por el uso de objetos peligrosos que se le llama responsabilidad objetiva el suministro de medicamentos y materiales de curación la cuando los llegan a inhabilitar o a suspender del ejercicio profesional la ayuda en transportación cuando se tienen que transportar para atender cuestiones de trámites legales la multa en caso de conmutación de pena económica cuando a un médico le aplican una sanción que es privativa de la libertad siempre que haya sido un delito culposo permite la conmutación de la pena ¿qué significa? mediante el pago de una multa no voy a la cárcel esa multa también la cubriría este seguro las principales exclusiones de un seguro de esta naturaleza daños causados intencionalmente encubrimiento de hechos actos dolo y mala fe y procedimientos médicos médicos o cirúrgicos prohibidos por la ley como puede ser un aborto responsabilidades patronales responsabilidades diferentes a los servicios de atención médica y hechos fuera de la vigencia de la pública la pública se cura a partir del día que empieza su seguro y hasta el día que termina su seguro si la atención médica se brindó antes o después como cualquier seguro no se cubre que hacer en caso de un siniestro comunicarse a la aseguradora en el DF o en la zona metropolitana hay un teléfono y en el resto del país también donde las 24 horas del día de los 365 días del año hay quien reciba esa llamada acciones en caso de siniestro hoy en día ya es muy común que haya personas pacientes que cuando sucede una situación que no le gusta o que se produce algún daño en el paciente una lesión pues de inmediato empieza a haber un reclamo incluso de manera directa en el consultorio saliendo del quirófano en el pasillo del hospital que hacer en estos casos bueno primero avisen a la aseguradora desde el momento que tienen este reclamo o esta queja no en este caso cuando ustedes reciban también amenazas de demanda cuando reciban noticia de alguna forma que puede haber algún problema del grado de su práctica médica tienen que dar ese aviso en cualquier tipo de requerimiento ministerial de cualquier juzgado de cualquier autoridad que les diga quiero que venga quiero que se presenten o quiero que me des información también hay que habitar de manera inmediata hoy es muy común que autoridades de todo tipo nos solicitan información también o nos piden comparecer también hay que dar ese aviso hay que saber que un médico o cualquier persona no debe de presentarse a declarar sin una asesoría previa o la presencia de un abogado porque si a veces nos citan como testigos o como personas no involucradas pero a veces es la maña de los operadores del sistema jurídico para hacer que vayan y cuando están ahí a veces hasta donde tienen entonces siempre es muy importante que tengan el respaldo de un abogado que conozca el caso previo de que mida realmente el riesgo de que conozca el caso y que diga si se puede ir no se puede ir o mejor yo voy primero investigo y te digo o te voy a acompañar o si el caso es algo muy delicado vamos a sacar un amparo primero y entonces después ya averiguamos otro tema es que no se debe de hacer ningún reconocimiento de adeudo transacción o cualquier otro acto jurídico como convenio que a veces ya tiene el paciente y aquí ya traigo un convenio donde lo libero de la responsabilidad o me va a pagar tal cantidad y aquí termina el asunto eso no legalmente en un juicio es nulo hay derechos que son irrenunciables y como es el derecho a la justa reparación del daño eso es irrenunciable entonces a veces lo que hacen es hacernos firmar documentos que lo único que van a hacer es constancia que ustedes reconozcan un daño que reconozcan una responsabilidad para llevarlo a un procedimiento legal y con una como esta como prueba pues entonces ya van a aspirar a cantidades económicas mayores y por lo tanto también GMX siempre tiene un área especializada un área de siniestros una red nacional de abogados que les va a poder apoyar para un evento de esta naturaleza y hoy en día vemos que este meme que está en redes sociales después de muchos eventos que hemos visto principalmente el caso Oaxaca que dice la gran paradoja en la medicina moderna es que el médico además de defender al enfermo de la enfermedad tenga que defenderse del inframe lamentablemente hoy estamos en una situación de esta naturaleza y que tenemos que hacer pues primero cuidar muy bien el tema del expediente clínico actuar solamente conforme ya lo dijimos conforme a las guías de buena práctica clínica a las normas oficiales mexicanas a los protocolos médicos a lo que ustedes puedan probar que actuar fue fue conforme a lo que se denomina la leja médica cuidar de no estar comentando los casos en los pasillos platicarlos en las reuniones sociales porque no sabemos si lo que le platicamos a una persona que aparentemente no tenía ninguna relevancia pues conoce a nuestro paciente y entonces ya se puga la información y nos puede generar un problema de verdad muy grande la información clínica todo lo que derive de la información médica recuerden que es estrictamente confidencial y en boca cerrada dicen que no se meten los problemas ¿no? pues quedo a sus órdenes estoy a sus órdenes para las preguntas que ustedes deseen está conmigo también el socio el licenciado Enrique García somos abogados especialistas en la materia de ingreso médico y en asuntos médicos hospitalarios venimos desde la parte de de administración de riesgos de esa aseguradora que es la aseguradora más importante en el país en materia de protección de los riesgos de la práctica médica entonces quedamos a sus órdenes gracias gracias